Gracias por estar conmigo, compañeras, compañeros, desde el cajón. Vivo por ustedes, vivo por ustedes, ustedes los amigos del bandero. Ustedes yo les quiero dar gracias por estar conmigo, compañeras, compañeros, desde el cajón. Vivo por ustedes, vivo por ustedes, vivo por ustedes, ustedes los amigos del bandero. All right.